Hola, soy Gerardo Briego Tapia Recuerda, bueno, me encantaría poder platicarles algo agradable en esta ocasión Pero, pues que creen, no nos dejan, caray Estoy en Monterrey, en la hermosa, encantadora, intensa, productiva, activa ciudad de Monterrey Y como habrán visto en algunos medios de comunicación Pues resulta que aquí ganó Felipe Jesús Cantú Afortunadamente, esta ciudad Que ya había tenido muchos problemas de gobierno Los regiomontanos salieron a la calle y le dieron el triunfo a Felipe Jesús Cantú por acción nacional Y resulta que dos magistrados íntimamente ligados al PRI Pues votan, la tiran, dos de tres magistrados y se la entregan al PRI Con una de fachate y un cinismo enorme Y nos llama mucho la atención que se atrevan a hacerlo Porque hemos tenido que pelear eso en el sur de Veracruz En Oaxaca, en Tlaxcala Pero atreverse, la parte más retrógrada del PRI Atreverse a hacerlo En una de las tres, cuatro capitales más importantes de la República Americana Donde más participación ciudadana hay Donde más exigencia de la sociedad Donde los regiomontanos no se deja Hacerlo aquí Bueno, es una grosería Que ha indignado a muchas personas en el país Personas que están en política y no Aquí está precisamente Felipe Que ha estado en un plantón Desde que dieron el fallo Y eso es algo que queremos evitar Ya hay un grupo que va ampliándose Empezamos con 20 abogados encabezados por el Abogado Nacional del PAN Para preparar la impugnación No tenemos ninguna duda Es una cosa burda completamente lo que hicieron Ya el reforma ha denunciado La liga entre estos magistrados y el PRI Están íntimamente ligados al PRI Han trabajado con ellos siempre Y en ese sentido Mañana, pasado mañana Se mete la impugnación Y esperaremos el fallo del tribunal Pero hay tres razones que nos dan mucha fortaleza Primero, esta sociedad La sociedad civil de Monterrey Que es muy activa y no se va a dejar Segundo, lo burdo de lo que hicieron Es esta vulgar Lo que hicieron para robarse la elección Y tercero, que esto es algo que une A todo el panismo nacional Respandando a Felipe aquí en Monterrey Y a Pedro en Guadalupe, Nuevo León Dos de los municipios más importantes De la República No solo del Estado de Nuevo León Y eso afortunadamente Nos da mucha confianza Ya está revisado Se va a preparar la impugnación Y lo vamos a meter precisamente En dos días más Pero es muy importante El respaldo de todo el panismo No nada más del panismo De toda la sociedad de este país Que quiere que se respeten los votos Lo que aquí está haciendo el PRI Es porque no ha entendido Que la sociedad mexicana Ya los corrió Ya los sacó Ya no los quiere En el primer nivel de decisión De este país Entonces, querer robarse Una alcaldía como la de Monterrey Es simplemente inexplicable Inaceptable Y me parece que Tendremos otra vez Que darle Confundentemente En un fallo legal Con el Tribunal Federal Pero por lo pronto Ayúdanos con las redes sociales Ayúdanos viniendo aquí Al Palacio Municipal Aquí abajo Está en permanente Plantón Felipe De Jesús Cantú Y aquí vamos a estar Respaldándolo Hasta que esto se resuelva Pero vente a acompañarnos Y súmate a las redes sociales A denunciar Esta locura De aquel PRI Y aquí vamos a estar